Hola, bienvenidos a Maipú Informa TV. Gracias por acompañarnos esta noche, una vez más, a todos los que nos ven a través de UNITV y en simultáneo vía Facebook, Twitter y YouTube en la web municipiodemaipú.com.ar. Aquí comenzamos nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Se llevó a cabo en el Teatro de la Sociedad Italiana una charla de prevención y educación vial dirigida a los niños de las instituciones escolares de nuestra localidad. El encuentro fue pautado en forma conjunta entre el municipio de Maipú y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a través de la Superintendencia de Policía de la Seguridad Vial. El objetivo de la disertación era concientizar sobre el tránsito y la seguridad vial y poder hacer que los niños desde temprana edad entiendan la importancia de cumplir con las normas. En este informe, el Secretario de Gobierno, Gustavo Torres, concientiza a los ciudadanos para respetar las normas de tránsito. A través de una inquietud del Comisario Regional, el Jefe Departamental de Dolores, el Comisario Silva, que a principio de año nos ofreció una participación de profesionales de la Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, se organizó esta disertación hoy aquí en la Sociedad Italiana convocando a los establecimientos escolares básicamente destinados a chicos de primario y secundario para sensibilizar sobre un tema que es muy importante en estos días, que es el tema de la seguridad vial, del tránsito y la seguridad vial. Solamente de esta problemática se sale hacia adelante con educación, con formación, con concientización, mostrando casos y totalmente convocando a los chicos a que de pequeña edad entiendan la importancia de cumplir con las normas de tránsito y con las normas de la seguridad al conducirse a la calle. Así que hoy se ha acercado la Comisaria Cecilia Di Pascuale con colaboradores que vienen dando este tipo de charlas y de repertorios sobre seguridad vial en todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires y contamos con una importante concurrencia de los establecimientos educativos locales, así que a quienes también agradecemos porque justamente lo que estamos buscando es este involucramiento, esta participación que si no la tuviéramos sería muy imposible llegar con este modelo de formación. Uno de los temas que tanto nos preocupa es el tema del tránsito de motos, de motocicletas, donde vemos que muchas veces los nenes no usan el casco o hay menores conduciendo motocicletas o no saben cómo conducirse cuando tienen que caminar en una ciudad o respetar las normas de tránsito y creemos que desde chiquitos tenemos que orientar la formación en el cumplimiento de las normas de tránsito. Los accidentes que lamentablemente ocurren en cantidad récord en nuestro país, cobrando vidas y cobrando también por otro lado una cantidad de imposibilidades físicas a quienes lo sufren, son en general producto de no observar las leyes de tránsito. Todos conducimos hablando por teléfono, no respetamos las normativas básicas de cruzar a las esquinas, no respetamos las velocidades máximas permitidas, estacionamos en doble fila, no usamos casco, no tenemos la documentación que tenemos que tener para manejar un vehículo, no renovamos los carnes de conducir, no hacemos las revisaciones médicas para ver si estamos en actitud física para poder conducir. Y bueno, después las consecuencias todas las conocemos, accidentes que se cobran vida de personas, de terceros que no tienen nada que ver, no hacemos la verificación técnica vehicular, conducimos con vehículos que no estén en condiciones de rodar. Bueno, hay una cantidad de factores que al no prestarle atención por cuestiones de educación o inobservancia o irresponsabilidad, confluyen en que tengamos uno de los niveles de accidentología más altos del mundo, una cantidad de muertos por año que realmente es récord. A esto tiene que concurrir la policía para controlar la comuna a través de sus inspectores de tránsito para controlar y para cumplir las normas de tránsito, pero sobre todo esto se va a revertir con un proceso educativo permanente y continuo y por eso convocamos a los chicos. Y por eso le pedimos a los directivos y a los funcionarios de las escuelas que colaboren con estas prácticas de capacitación y de sensibilización. Por eso agradezco a las escuelas que hoy han venido y también un tironcito de oreja quienes tal vez postergan, seguramente por otros requerimientos y otras necesidades, concurrir acá porque lo que estábamos hablando es de generar conciencia para tener un tránsito seguro y no tener que lamentar en el futuro pérdida de vidas, pérdida de capacidades de salud y capacidades físicas de la persona y pérdidas patrimoniales. Bueno, no, hay todo un esfuerzo presupuestario muy grande que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Seguridad y la Policía, que hace la municipalidad a través de sus recursos presupuestarios dedicados a la educación, donde entonces se imprimen folletos, se proyectan videos, se dan charlas, se trata de ir a través de hoy de las redes sociales con toda la información disponible, todo un esfuerzo destinado a generar conciencia. Y no debe ser un acto que cada tanto se dé, sino debería ser una cuestión que tenga una rutina y que realmente todos estemos embuidos de la responsabilidad de observar este tema de la problemática de la seguridad de tránsito. Siempre nosotros hablamos de la municipalidad que la seguridad no es un problema de un gobierno, ni si las leyes son mejores o peores, esto es una parte. Lo que la seguridad hoy es una cuestión donde debe confluir la sociedad entera, la participación de los vecinos, la participación de las familias, la participación de los establecimientos escolares, de los medios de comunicación, digamos, un proceso donde tenemos que estar todos integrados en busca de un objetivo, de que año a año podamos, en nuestra estadística, reflejar menor cantidad de accidentes de tránsito. Entonces, para que eso ocurra, bueno, parte de la acción es esto, convocar a los chicos para que desde chicos empecemos a tener conciencia de lo que significa conducirnos en la vía pública, que no es andar así nomás y de cualquier manera, sino que hay normas, infraestructura que disponer, leyes que cumplir, pero sobre todo estar atentos, porque el accidente es una cuestión de un segundo, que te puede cambiar la vida, la tuya y la de tu familia y la de tus seres queridos para siempre. Así que no es un tema que lo tenemos que tomar con ligereza. Y esperemos que en las próximas convocatorias que hagamos y en las próximas charlas que demos, venga más gente, que vengan los chicos, sobre todo los chicos del secundario, necesitamos que vengan los chicos del secundario, que tienen muchas ganas siempre de aprender a manejar, andar en un auto y salir, o que tienen ganas de tener una motito y salir. Así que si por alguna razón hoy algunos no pudieron venir aquí a la sociedad italiana, ofrecemos, estamos dispuestos que las próximas charlas las demos en los establecimientos, propiamente dicho, que no haya problema de traslado de los chicos a este lugar. Así que estamos abiertos a seguir trabajando y participando con todos y agradecer la presencia de estos especialistas de la Policía de Buenos Aires que vienen a ofrecernos su programa de capacitación y su experiencia en términos de seguridad vial. ¡Suscríbete al canal! 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 Colonia Ortiz Basualdo y la Fundación Vida Silvestre Argentina. El primero de los 11 encuentros programados para esta importante iniciativa se llevó a cabo en la Sala Telfor Galante del Honorable Consejo Deliberante y de acuerdo a lo manifestado para los organizadores, colmó ampliamente las expectativas que se habían generado respecto de esta capacitación en cuanto a número de asistentes. Vamos a los detalles. Acá nos encontramos en el curso de ganaderos para productores de la cuenca de salado una iniciativa conjunta entre instituciones privadas y públicas, la Asociación Rural, el INTA y el Municipio por la Secretaría de Producción. Contento por este tipo de emprendimiento y poder desarrollar este tipo de curso para capacitarnos. Yo sigo insistiendo en que aunque los momentos actuales no sean los óptimos, es una economía que es una producción de por sí de este ciclo largo, lo cual es conveniente ir capacitándose a un futuro que no muy lejano va a cambiar en el tema ganadero. Quisiera poner en valor el compromiso, el esfuerzo de las tres instituciones, Asociación Rural, el Municipio y el INTA, justamente para la concreción de esta actividad, que es un curso que tiene un temario bastante extenso, que son 11 encuentros, 10 de ellos que se realizan en este lugar, en el Consejo de Liberantes, y a su vez una jornada con salida a campo junto con los productores. En el transcurso del curso vamos a compartir distintos temas técnicos de sanidad, nutrición, manejo de pastizal natural, manejo de rodeo, etc. con distintos colegas de trabajo, ingenieros agrónomos y algunos veterinarios de nuestra estación experimental de la Cuenca del Salado. Y justamente la finalidad que tiene esta actividad, por un lado es poder compartir experiencias, compartir información, conocimiento, técnica, tecnología, para hacer mejor y más eficientes los sistemas de producción, de tener en cuenta y preservar y hacer mejor uso de los recursos naturales, de poder acercar la institución nuestra, tecnológica, al servicio de los productores, de mejorar aún más ese canal de comunicación, y que en definitiva es nuestro deber como institución técnica, es decir, poder asistir, compartir información con los productores. Y en algunos casos, asesorar, acompañar en esos desafíos tecnológicos, y que no todos son justamente relacionados a tecnologías de insumos, sino que también algunos de ellos son de tecnología de procesos. Entonces, esas tecnologías de bajo costo, poder compartirlas junto con los productores, con esa intención. Crear que estamos muy satisfechos con la asistencia y la respuesta que ha tenido de la gente de campo, de jóvenes, de productores, de personal rural, a pesar hoy de tener un día de lluvia, y sabemos que al estar ligados al ámbito rural, hay mucha gente que no ha podido asistir, pero también invitar a aquellos que no se hayan inscrito, que lo hagan, porque el curso, como decía el doctor, es muy interesante, muy amplio y muy enriquecedor. Vale la pena que se acerquen, que pueden sumarse en los próximos encuentros. El curso se va a dictar todos los jueves, de ahora en más, son 11 encuentros, a las 2 de la tarde, y se dictarán en la sede del Consejo Deliberante, aquí en Maipú. Solamente acercarse y decirles a nuestros socios de la Asociación Rural de Maipú, que tienen una bonificación del 50% en la inscripción, lo mismo que sus empleados. Y todos los jóvenes que participan del Ateneo Juvenil de la Asociación Rural de Maipú, son becados con un 100% de la inscripción. Así que, bueno, va a ser un gusto incrementar la nutrida asistencia que hemos tenido hoy, y que nadie deje de participar, porque siguen abiertas las puertas. Cualquier información que quieran tener, se acercan tanto a el INTA, o a la Casa de Campo, o a nuestra Asociación Rural de Maipú. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del Partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!